Estudiantes, aficionados y expertos se dan cita durante tres días en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca para discutir ideas desarrolladas por la Academia en materia de inteligencia artificial, ciudades emergentes y el Internet de las Cosas. Esta era la tecnológica en la que nosotros tenemos estas aplicaciones de Internet en el futuro, que finalmente tienen aplicaciones cognitivas, vayan de la mano con todo un código de ética y con un marco moral que finalmente rija nuestro buen actuar. Podrán también participar de talleres y tutoriales didácticos y escuchar la voz de los representantes de las empresas globales, líderes de la industria tecnológica. Un carguero que transportaba cajas con verduras perdió los frenos y debido al peso y la velocidad se estrelló contra siete unidades en el kilómetro 43 de la carretera México-Toluca. Alfredo del Mazo, abanderado de la coalición a la gubernatura mexiquense, anunció la creación de un corredor industrial en el municipio de Acambay, para generar más empleos en la zona norte del estado. Necesitamos generar fuentes de empleo y esta región en particular requiere de una inversión importante, porque además tenemos la infraestructura carretera para poder hacerlo, pero hay que traer esas oportunidades de inversión. Por eso quiero comprometerme a desarrollar un corredor industrial aquí en Acambay, para beneficiar a toda esta región del estado con oportunidades de trabajo para las mujeres y hombres del norte del estado. Adelantó también que construirá diversos planteles de nivel medio y superior para que los jóvenes de esta región tengan más oportunidades para prepararse. Las autoridades de la escuela primaria Guadalupe Victoria en el municipio de San Mateo Atenco se han visto obligadas a conectarse a la instalación eléctrica de la iglesia aledaña ante la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad a un reporte presentado el pasado 24 de abril. No teníamos luz. A mí lo que me interesa son los sanitarios. El plantel cuenta con una matrícula superior a los 1.200 alumnos distribuidos en dos turnos. Nuestra escuela es doble turno. Necesitamos el agua. Entonces, yo puse mi queso. Gracias. 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 Gracias.